Bienvenidos señores, nueva edición de esa actualidad en nuevo año que les aprovechamos para felicitar por cierto y a todos nuestros compañeros no nos hemos ido de vacaciones pero qué mejor lugar para celebrar la salida de 2016 y comenzar juntos también 2017 esperando que sean muchos los periodos que compartamos y muchos los programas como este Antonio y Jan, bienvenido, ¿cómo estás? Pues feliz año Feliz año, Claudio de Miguel, mucho tiempo sin verte, gracias por volver Igualmente, muchas gracias José María Ruiz, encantada como siempre Encantado de estar Y por este lado, Julián Bejarano Con placer Felicidades también, Carlos Cue, bienvenido Y César García de la Cruz Señores, gracias por seguirnos fielmente como hacen cada semana Hoy verán que tenemos un programa muy completo porque la actualidad ha vuelto de los que han tenido la fortuna de disfrutar de sus vacaciones empezando por el plano político Ya comienzan los primeros movimientos dentro del Partido Socialista Hay quienes claman un giro a la izquierda Y solicitan que sea Sánchez el que dé el paso hacia esa nueva deriva ¿Qué os parece? ¿Creéis que Sánchez, después de esa gira en automóvil por España, va a hacer también efectivo ese giro de izquierdas del Partido Socialista? Bueno, dicen que hay tres posibilidades Y la de Sánchez, solo una Y la gira no ha sido tal gira Ha sido visita a dos ciudades O sea, una minigira Ha sido un bolo que se llama ahora Ha sido dos bolos Dos bolos En fin, veraniegos Lo que pasa es que en invierno Y yo creo que el PSOE se equivoca si piensa que girando a la izquierda va a tener más votos Si hiciesen un ejercicio de memoria histórica y se pusiesen a ver cuándo han conseguido más votos El PSOE ha conseguido siempre más votos cuando ha centrado su discurso Pero lo cierto es que solamente hay una parte, un sector del Partido Socialista que habla precisamente de ese posicionamiento más hacia la izquierda El resto, yo creo que ya están trazando de hecho senderos hacia ese centro Se habla, tú mencionabas tres posibilidades Yo creo que la primera era Pedro Sánchez La segunda Susana Díaz Y la tercera era Susana Díaz Bueno, hablan también de Pachi López De Pachi López Pero ¿cuál es la estrategia y cuál es el movimiento? Yo creo que vosotros como expertísimos Y además agudos analistas políticos Seguro que os habéis estado dando cuenta Que aunque ha reinado el silencio en este periodo más de descanso Todos los partidos han ido tejiendo ya estrategias O por lo menos empiezan a percibir ciertos movimientos Y ciertas intenciones Yo creo que en los cuatro principales partidos Pero hablamos del Partido Socialista La propia Susana Díaz ya quiere dar un primer paso Medirse en unas primarias con un candidato Hay quien incluso asegura Que es ella la que está apuntando hacia el nombre con el Quien rivalizar ¿Pensáis que es el momento de dar el salto ya? De Susana Díaz ¿Lo hará? Yo creo que Bueno, este año va a ser muy interesante Para todos los partidos Porque todos tienen congreso Tienen fase congresual Donde se van a medir Se van a decidir estrategias Ideas Y nombres Y nombres Entonces el PSOE empezará Con la convocatoria del Comité Federal Del fin de semana En el que parte de este programa Aunque se emita el jueves Como luego se repite Lo mismo Se emita el jueves En una de las cadenas de Grupo Cadena Local Aprovecho que me has dado el cebo perfecto Perdona Antonio Pero ya saben que a nivel nacional En Grupo Cadena Local Durante toda la semana Y en todas las televisiones Así que empezamos el jueves Pero estamos toda la semana en emisión Por eso lo digo Entonces a partir de que el PSOE defina Cuál es su estrategia congresual Pues empezará a moverse por las bases Yo creo que los militantes Sí que están muy proclives A votar a alguien Y que su opinión se tenga en cuenta Yo soy de la opinión De que Pedro Sánchez No se va a presentar Pero si hubiera una opción Digamos virgen Con poca contaminación De lo pasado Una tercera vía Sí Que no estuviera contaminada Por así decirlo Y apoyara Fuera con el apoyo de Pedro Sánchez Yo creo que habría muchas bases Que las apoyarían Un candidato nuevo Sí, sí Un candidato nuevo Que no tengan nada que ver Ni con el sanchismo Que yo creo que está periclitado Ni con el susanismo Que representa Digamos Pues lo que es Más la piña De los De los De los habituales Del partido Bueno y tienes Comparte en tu opinión En cuanto a Rejuvenecimiento La renovación Eso se verá Se verá Se verá A partir de que se Se empiece a abrir El abanico Oye sería apasionante Que se midiera Precisamente esa sabia nueva Y la gran apuesta De siempre Del partido socialista Como podría ser Susana Díaz Pero hablabais Perdón De Pachi López De momento se está dejando querer Pero creéis Que va a tener La gallardía suficiente Para presentarse En unas primarias Incluso Planteándose Un enfrentamiento Con Susana Díaz Solo voy a hacer un apunte Siempre se ha dicho Que Susana Díaz No quería rivales En En unas primarias Que quería ser Aclamada Por unanimidad Y no está haciéndolo De momento Por lo menos Para concurrir a las primarias Bueno Quiero decir con eso Que no creo Que a lo mejor No hay una segunda posibilidad Carlos nos pide la palabra Solo un aporte Dada las circunstancias Donde Se llena uno más de razón Si gana otro A Susana Le conviene Medirse con alguien A sabiendas De que ella va a ganar Antes de ser Una ganadora A la búlgara A ella le gusta además Ser legitimada En las urnas Y quizá también Dentro de su partido Carlos Bueno vamos a ver Lo que parece Que ya está definido Es que las primarias Van a ser en abril Y el congreso En el mes de mayo Naturalmente Susana Díaz Quiere presentarse Sola Es decir No quiere Polémicas Con otros candidatos Y más después De lo que ha pasado En el último congreso Donde se tiraron Los trastos a la cabeza Y ella Está claramente definida Como una de las partes Por lo tanto O aparece un candidato Nuevo Que no es descartable Y no es Pachi López Tal y como estaba Diciendo Antonio O Se presentaría Susana Díaz Porque tiene Todo el apoyo Del partido Pero Repito Siempre y cuando No tenga ningún rival En las primarias Julián En la vida En el colegio Las personas inteligentes Son las que cometen Menos errores O no cometen errores En la vida real Los inteligentes Cometen errores Y aprenden de ellos Creo que el partido Socialista Sigue sin aprender La lección Ni Susana Díaz Ni Pachi López Ni por supuesto Pedro Sánchez Tienen yo creo En este momento Entidad suficiente Para gobernar O dirigir un partido Como el partido Socialista Y si de mí dependiera Por supuesto Una cuarta vía Que sería sin duda La aclamada por el partido Pedro Sánchez Os imagináis a Pedro Sánchez De vuelta al ruedo Otra vez Teniendo a cinco O seis varones En contra Pero sé positivo Y di un nombre Para esa cuarta vía Mira me gustaría mucho A mí me gusta mucho Por ejemplo Emiliano García Paje Y me gusta mucho también Este El vasco No el vasco El vasco este El hijo del sindicalista Ah Nicolás Redondo Nicolás Redondo Por ejemplo Que está fuera de juego político Pero creo que podría aportar mucho Al partido A ver Hablemos del partido popular César Ya también hay voces internas Dentro del PP A favor De primarias Dentro de la formación azul Y concretamente Cifuentes ha llegado ya Al respecto A retar al propio Rajoy ¿Tú ves Unas primarias En el partido popular? Yo creo que no Sinceramente Creo que no Y además Creo que Cifuentes Se está equivocando Se sigue equivocando Porque el problema Que tiene la soberbia En política Es muy Es un arma Complicada De manejar Y creo que esta mujer Pues sí que es cierto Que en Madrid Ha ganado las elecciones Pero ha ganado Porque Rajoy La puso a ella En vez de dejar La referencia a Aguirre Que hubiera arrasado Bueno pero ganó César Sí sí bueno ya Pero con una política Socialdemócrata Muy A mí personalmente No es santo de mi devoción ¿Vale? Yo creo que estáis equivocados Los dos Vale vale A ver perdona Disculpa No pluralices Porque yo no he dado Todavía opinión Que podría Pero no me lo he permitido He dado una información Cifuentes lo ha solicitado A Rajoy Pero ha dicho una palabra Que creo que está fuera de lugar Ha llegado a retar A retar Cierto No es verdad Porque ya lo ha aclarado ella Pero había un titular De siempre Ha dicho Un hombre Un voto Muchísimo antes De llegar a la presidencia Que tiene en este momento Ni siquiera está definido Si lo que ha dicho Es Al conclave nacional O se refería solamente A la Comunidad de Madrid No olvidéis Que la Comunidad de Madrid Tiene un acuerdo Con ciudadanos De primarias Para las próximas Nombramiento Del consejero Del Del presidente De la Comunidad de Madrid Y más bien Va por ahí el tema Está cumpliendo Con ciudadanos Para que no se tensen los temas Pero ha dejado bien Claro Y lo dijo ayer O antes de ayer Que en absoluto Reta a Rajoy Que está con Rajoy Y que es Una idea Que aporta Para el día Que haya Congreso A ver en orden Perdón Perdón Ciudadanos Con todo mi respeto Carlos A tu opinión Que me parece perfecta Ciudadanos ahora mismo Está bastante mal Y Ciudadanos Ha comido una equivocación Enorme De las elecciones Si pueden no entrar en gobierno Entonces Está perdiendo tanta Está perdiendo tanta Bueno pero vamos a ver El acuerdo Pero hay muchos acuerdos ¿Me entiendes? Entre muchos partidos Y no creo que sea el momento Justamente Dos meses antes O tres meses antes Del Congreso Del Partido Popular Bueno miento Un mes y pocos En febrero Por lo tanto yo creo que Cifuentes que sí Que me parece muy bien Que tenga buena voluntad Pero me temo que No es acertado Lo que está haciendo Y claro lógicamente Tiene que variar su opinión O intenta aclarar Pero yo creo que hay veces Que hay que pensar Antes de decir cosas Hay que pensarlas Por favor José María Y más Cifuentes Que si hay primarias Tanto si es en la Comunidad de Madrid Como si es a nivel nacional A la que le van a dar un palo A Cifuentes Porque la base militante Madrileña del PP La ley esta del LGTB Que ha aprobado Y que la está imponiendo De una forma soviética Multando a colegios Católicos Que están diciendo Oiga que yo tengo Libertad de cátedra Libertad de conciencia Que yo lo que usted ha aprobado Me parece una barbaridad Y les está metiendo multas Ya son reales El martes tengo un acto Con Cristina Cifuentes ¿Qué le preguntaríais? ¿O qué queréis que le pregunte? Vamos a hablar en Con realidad Pues yo le preguntaría Que era lo que quería decir Yo creo que Aunque el PP No ha admitido Una ponencia Que limite El mandato Del presidente del gobierno A ocho años Para su próximo congreso Yo creo que todos Saben O creen Que Rajoy No va a ser El candidato El próximo candidato Presidente del gobierno Del PP Ahí la pregunta sería ¿Lo sabe Rajoy? Yo creo que la primera parte Lo sabían Todos o por lo menos Entonces yo creo Que ahora todo el mundo Lo planteaban Intenta situarse En esa pole De salida Con detalles Con declaraciones Pero buscando Y no hay que olvidar Que ella Es uno de los pesos Fuertes En estos momentos Junto con Porque es la presidenta De la Comunidad de Madrid Pero si se presenta A unas elecciones Con las bases Yo ya me gustaría A ver en orden Por favor Nacional del Partido Popular Quiere quitar el cargo A Cospedal Eso es lo que va a Pero eso será Porque Rajoy No será No, no En el Congreso Yo creo que quiere ser Candidata Dentro de tres años A presidenta del gobierno Bueno Eso ya sería Bueno, bueno Se estáis olvidando Perdón Se estáis olvidando De Soraya Y de Santa María ¿Dónde la dejáis? Por eso A las cifuetes De preguntarle Que por qué partido Va a ir Porque a lo mejor Le soluciona el problema Al PSOE Porque tal y como Se está revelando Las cifuetes Desde luego Muy de Pepe Yo le preguntaría Lo que tú dices Yo le preguntaría ¿Usted sabe que en el Pepe Hay gente de derechas? Pregúntale eso A ver que te contesta De todas maneras En el Partido Popular Como ella Como Cifuentes Habla desde la grada Lo importante es Ponerse a jugar Por eso si hay elecciones Veremos a ver los votos Que saca así En el amparo del Partido Popular ¿Quién? Cifuentes Y por otra parte ¿Qué va a ir con el Partido Popular? Ya lo sé Va a ir con el Partido Popular Pero que si se presentara Digamos Por otras opciones Solo como Cifuentes Los votos En las primarias En las primarias del PP Sí, sí, sí Seguro que esa mujer No salía adelante No el amparo del Partido Popular Sino se presentaron En las primarias Con otra gente De todas maneras Llevamos unos años En los que la presidencia De la Comunidad de Madrid Sale caro Y solamente hay que recordar A su antecesor Claro Pero Esperanza Aguirre Yo Vamos Mantengo una posición Bastante alejada De lo que ha sido Su política Sin embargo Si reconozco Que era una mujer De nervio Era una mujer De carácter Era una mujer Era un líder Y era capaz Y de criterios Y de criterios Origina unas polémicas Terribles Dentro de su propio partido Por las iniciativas Que está tomando Que no le harían falta Para conseguir un solo voto Perdón Y yo te digo una cosa La ley LGTB Que aprobaron hace cuatro días Que es una barbaridad Como la copa de un pino Espero que en su día Alguien lo pueda llevar A la Constitucional Y que se pronuncie Porque la libertad de conciencia La libertad de religión Es básica Y lo están vulnerando De una forma fragante Y encima De una forma policial Imponiendo multas A quien no está de acuerdo Eso lo ha aprobado La Cristina Cifuentes Y yo estoy convencido Que el 80% No voy a decir el 100% El 80% De los militantes Y el 80% Y todos los votantes De PP de Madre No están de acuerdo Pues por cierto Perdóname Pero ahora lo tengo que hacer Y es Yo tenía conocimiento Antes de hacerse público Por amistad No lo hice Pero sí quiero Felicitar directamente A la que ya ha sido nombrada Directora general A nivel nacional De conciliación de confesiones Por tanto hay una apuesta Y a nivel de gobierno De tratar este asunto Y es excelente La mujer que ahora mismo Está al frente Es excepcional En cuanto a preparación En cuanto a personalidad En cuanto a Tener las ideas Muy claras Y ser una persona Muy ecuánime O sea que creo Que en tu clamor Puedes encontrar Bueno Dios te oiga Es respuesta Es una oportunidad Estuvimos con ella Estuvimos efectivamente Con ella Yo la conocí Además Anteriormente Yo la conocí anteriormente De manera un poco Un poco casual Y es maravillosa De una persona maravillosa Dimitir en poco tiempo Pero sabe Desde que enfrenta Con toda esta partida De buitres Porque son unos Buitres Saben lo que falta Igual que en la empresa En la política Falta pasión Para que nos creamos Lo que están haciendo Falta pasión Y aquí no hay pasión Ni en el Partido Popular Ni en el Partido Socialista Ni en Ciudadanos No tenemos Un horizonte claro Por eso tenemos El problema en Cataluña Tenemos el problema En el País Vasco Falta pasión Y falta emoción Literazgo Claro Y Yo creo que estén Mezclando muchas cosas Y bemoles A ver, parte Parte De todo el análisis Que estamos obviando Y ya De momento me parece sorpresivo No estamos hablando De Podemos Hemos hecho un análisis De movimientos estratégicos Con respecto a los partidos Y no hemos mencionado Todavía a Pablo Iglesias ¿Qué lectura hacéis de ello? ¿Qué está pasando Con el conjunto morado? ¿O qué no está pasando? Bueno, me miréis a mí así No, no, no Con ese escarro No, yo es que Decía que yo quería Es porque pedías la palabra Quería decir algo de Cifuentes Estamos encantados Yo creo que Para Hay dos modelos de partidos Unos demócratas Que tienden hacia lo democrático Y otros hacia Lo caciquil La designación es muy caciquil Es correcta Es asumible Pero no deja de ser muy caciquil Para una demócrata Que sale en el PP Pidiendo Lo que Carlos decía O una persona un voto A la hora de elegir Pues a su secretario O su presidente O ese tipo de primarias Pues no os echéis encima De ella Como si fuera En eso él los elige Las bases Y los quitan Y los quitan por arriba Igual Bueno, a ver Antes de irnos a publicidad Por favor Responderme Respondedme A la pregunta indirecta ¿Qué pasa con Podemos De Ciudadanos? No me extraña tanto Que no hablemos Porque actualmente No están Me dejas terminar ya Venga, rápidamente Que te lo haga De pausa, Antonio Era por catedrático Muchas gracias Era por cerrar Cierro lo del PP Y digo Podemos está cociendo Lo están cociendo Vamos a ver Qué pasa En Vistalegre Porque en Vistalegre Va a haber Digamos De Vistalegre Tienen que salir ideas Por un lado Y tenemos que ver Cómo se confrontan Las personas Concretamente dos En Vistalegre ¿Qué va a salir de ahí? ¿O quién va a salir de ahí? Eso nos va a dar la clave De lo que sea el Podemos Posterior Pero yo creo que ahora mismo Hay en el panorama Político español Yo creo que los dos Grandes partidos Se han dado cuenta De que en el bipartidismo Se vivía mejor Y están haciendo Entre ellos Todo lo posible Por paliar Aquello que habían creado De minimizar A Ciudadanos Por un lado Y de minimizar A Podemos Por otro Porque en el bipartidismo Y alternando En el poder Se vive estupendamente Están haciendo lo mismo Que le gustaría hacer a Podemos Ser bipartidista Con el Pepe Quitando al PSOE Y han quitado ya A Izquierda Unida O sea que por lo tanto Al fin y al cabo Sí, sí, igualito Igualito Y es más Si pudiera el Podemos Quitaría también al Pepe Y entonces se llama Dictadura de Podemos Como en Venezuela De Vistalegre Te voy a contestar Van a salir solamente Fusilaos y verdugos Lo que pasa es que Cuando hayan a Vistalegre Al Congreso Ya vamos a saber Quienes son los fusilaos Y quienes son los verdugos Porque el señor Pablo Iglesias Lo está haciendo Milimétricamente bien Está quitando ¿Ese es el verdugo o fusiló? Ese es el verdugo Junto con Un momentito, Carlos Termina, César Junto con tu amiga La Teresa de Andalucía Que la van a unir A ver, vamos a respetar Los turnos Porque si es hora País no se os escucha César Por lo tanto Podemos Lo que está haciendo es Quitar del medio Todo lo que le ha molestado Porque ya ha pasado La fase fácil Que era la de vender La moto a todo el mundo Ha ganado 5 millones de votos Pero el otro día Si hay una encuesta En la que ya En este año En lo que va de año Ya llevan Ciento y pico millones De Pero perdón 5 millones de votos No Podemos no Perdón, perdón Ciento y pico mil euros De asignaciones menos De los simpatizantes Del partido Por lo tanto Podemos estar En una fase Ahora mismo Bastante complicada La gente ya no se cree Sí, pero 1.800.000 No 5 millones de votos No, no, no No he dicho votos He dicho euros En asignaciones en euros O sea Esa noticia Está rondando por ahí Carlos Por favor Brevemente Que nos vamos a la mente Hay una lucha de poder Porque los famosos círculos Cada uno es de su padre Y de su madre Esto viene Es un partido Es más bien Una agrupación De partidos Que se juntaron Y que como Al principio Cogieron mucha carrerilla Y ocuparon los puestos Y ocupar sillones Es muy bueno Pues parecía que todo iba bien Hasta que llegó el momento De Yo quiero más Yo quiero más Y empezó la pelea entre ellos Pero lo mismo Que hay una pelea entre ellos Ellos van a asegurar Los escaños Y los puestos Donde se cobra Y luego de cara Hacia afuera Va a haber un debate fuerte En su convención Pero al final Yo apuesto Que para no poner nada en peligro Llegará a un acuerdo Y seguirá siendo Iglesias el número uno Y Errejón el número dos Y si no ya lo veréis Hay quienes incluso dicen Perdónadme Hay incluso quienes aseguran Que todo lo ocurrido Está pactado entre ellos Errejón no Ya lo veréis Se están peleando entre ellos Se están a matar Se están matando Se están matando Y luego saldrá Dentro de poco A colación Históricamente tenemos estrategias Muy similares Para reforzar al candidato Ya, ya Pero yo te digo Que esta guerra No es una guerra No es simulada No es pactada A ver, Julián Hay un desencanto generalizado Desde mi punto de vista Lo que lleva Por demérito del contrario Al Partido Popular A tener más votos Es decir Sin ser un entusiasta Absolutamente De la política Que defiende El Partido Popular Entre otras cosas Porque nuestra amiga Cifuentes Defiende cosas Que yo no Yo no No respeto Y no me gustan No comparto Tampoco me gusta El tema del aborto No me gusta La ley de memoria histórica Es decir Hay muchas cosas Que el Partido Popular Hace mal Desde mi punto de vista Y seguramente En el nuevo Congreso Vamos a mejorar Perdón, no mezclemos No mencionemos a Cifuentes Con políticas nacionales Que Cifuentes No tiene competencia Por ejemplo En la derogación del aborto Pero al final del día Cuando vamos a meter el voto Lo metemos en base A lo que hace el Partido Popular En Madrid En Barcelona O en Sevilla Da igual Y hay un desencanto absoluto En la política general En este país Desde mi punto de vista Y seguimos pensando Que el ciudadano No recibe Por parte de los políticos Una clara ayuda Una clara sensación De que nos apoyan Una clara sensación De que vamos a pagar Menos impuestos Hemos empezado el año Con más cara a la gasolina Ayer un 35% Más cara a la luz Al final del día Al final del día La gente 60.000 millones En los bancos Es decir Es una locura Es una locura generalizada Y el ciudadano Estamos viendo Atónitos en la televisión Como los partidos políticos Se pelean entre ellos Por el puesto Por el cargo Por la secretaría general Los alcaldes Por su alcaldía El otro por su concejalía El otro por ser diputado El otro por ser Y al final del día Los ciudadanos normales Estamos atónitos Y estos tíos ¿A quién defienden? Te encuentro Defienden su peculio Podemos Claro Surgieron dos partidos Que venían a ser Un poco la novedad Y que catalizaron Todo ese descontento Que tenía la población española Después de 5 o 6 años De crisis Que eran Podemos Y Ciudadanos Ciudadanos Ha quedado en nada Porque es que ahora Están ausentes Y luego te encuentras Podemos Donde un grupo de personas Amiguetes Que se reunieron Siendo cada uno De su padre y de su madre Ahora tienen que repartirse El pastel Y eso no se ve nada claro Como se debe hacer Como hemos visto por ejemplo En Baleares Que tuvo que dimitir Ahora en Valencia Donde tuvo que dimitir En Baleares Que tuvo que dimitir Un coordinador Porque estaban ahí Repartiendo las prebendas De que tú dejas de votar Y incordiar Y te voy a dar un puesto de trabajo Dentro de 6 meses Al final es como todos los demás Y eso hace que su propio electorado Diga bueno ¿Dónde nos hemos metido? Pero luego te encuentras Otros dos grandes partidos Que son Por un lado el PSOE Que es un nido de grillos De la misma manera Que no me cabe la menor duda Que en el PSOE Se están peleando No me cabe la menor duda Que en Podemos Se están peleando entre ellos Y luego te encuentras el PP Que evidentemente El PP va subiendo de votos Pero va subiendo de votos Porque todos los demás A cual peor Porque realmente El liderado de Rajoy Yo que queréis que os diga Es que esto es penoso Es que es un hombre Que no dice nada No hace nada No protagoniza nada Y con eso Espera que los demás Bueno pues terminen Siendo derrotados Por sus propias contradicciones Pero no es por méritos Está subiendo efectivamente Todas las encuestas En intención de voto El Partido Popular Hasta ahora Que nos ha planteado Por ejemplo La irrupción De una nueva alternativa De ideología de derechas A la vuelta de publicidad Vamos a hablar de una encuesta Muy interesante al respecto Quería matizar algo Claudio Pero 30 segundos por favor Luego tendremos ocasión Si es abundar un poco En lo que estaba diciendo José María Que es el tema De que una cosa es predicar Y otra es dar trigo Y todos estos partidos Y concretamente Podemos Que vinieron con las nuevas políticas Y la nueva forma De gestionar esto Pues al final Cuando ha habido que Cuando han tocado moqueta Y cuando ha habido que Repartirse los cargos Pues es cuando vienen los problemas Que es lo que ha pasado Lo mismo En Baleares La presidenta del Congreso De Baleares Creo que ha sido Pues la han tenido que echar Porque favorecía a un amigo Para darle una serie de contratos Las escuchas estas Que se han hecho también En Baleares Uno diciéndole Que pórtate bien Niña Que un lenguaje machista Tremendo y tal En estos señores Que son lo más estupendo Y lo más exquisito Desde ese punto de vista Con lo cual al final Están demostrando Que son más de lo mismo Bueno, señores Lo mismo que se reitera En cada programa Y que es imperioso Para nosotros Es la publicidad Tenemos que parar Unos minutos Por cierto Consejos muy interesantes Y a la vuelta Encuestas Encuestas en las que se plantean Ingredientes nuevos posibles ¿Qué ocurrirá Con ese panorama? ¿Cómo quedaría Repartido el Congreso? Por ejemplo Si volviera a Aznar Lo hablamos a continuación Gracias 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 Gracias